Jajaja Esta parte esta bonita en el parejo pero la subida aquella, es la que esta fea donde subimos ahorita oye, ¿es por bajada? vamos a ya empezar a bajar a empezar a bajar a ya a bajar como les dice un ratito, un poquito mas qué bonito está esta parte aquí arriba y parejito del piso nada de brinco como ya la entrada pero mira como que viene mucho carro para acá se ve huella vamos a ver Se va el pueblo, ay que bonito se ve, allá de acá loco que eres, porque mis lana vi a Chacuapa, parece que veo un cimborro, allá se ve Chapala, la gente, yo de recién decía yo, Chapala, allá donde se pone la fiesta para hacer ese sentido, hasta que veo Chapala la gente, ¿Quién dijo? Yo ni, todavía no nos conocíamos, he sido, a ver, vamos para abajo ya, ahí están los amiales, abajo, nos prenden bien el tomate, allá está el río, los puentes, el puente roto, a la ciudad ya va un carro, nunca pasan carros por allá, y le vamos a ir a la carretera, ya se volvió a extorsionar esta cuchina, que se vaya, va amarrado todo el mundo, esas cuerdillas no sirven para nada, las que se estiran? a toda la de las hojitas, o la que traigo, la otra rosita, después que nos metería a venir por aquí, ahí vengo, no, me como voy a regresar, pues es que se veía, se ve como está, este camino ya, está muy raro, si, es que, por aquí sacaran camotes, se ve medio raro, aro le va a tocar ver los amiales, ahora le toca a él, a ver si los ve, no hay arbolitos necesitan, hay muchos palitos, Ya está. ¿Qué pasa? Que ya... Aquí...